¡Hola! ¿Cómo están mis corazones? ¿What? Pues sí, hablando de corazones, aquí llegó Lady Bella con ustedes. ¿Cómo están? Pues aquí les traigo este haul grandísimo, gigantesco de Alcurnia. Déjenme decirles, oh my gosh, se me está yendo la voz, déjenme decirles otra vez. ¡De Alcurnia! Ahora sí no se te dieron los pollos. ¿What? Pues aquí está este corazón que ya lo tenía yo, me costó 8 dólares, no me acuerdo de dónde, pero ya lo tenía. Algunas cosas ya las tenía, pero les voy a enseñar aquí. Compré esas florecitas que vieron del Dollar Tree. Estos individuales son de la RAS 4.99 y son los que utilizo como para todos los días, para diario. Tiene un poquito como azulito con color café, negro y blanco, que se ve muy neutral, muy bonito. Y pues son para cuando no tengo así mucho glamour, que nada más quiero así para la cena. Y pues es lo que tengo ahí que compré. Y viene en un paquete de 4. Este corazón precioso me encantó porque la madera con las perlas y con lo brillante se mira súper elegante. ¡De Alcurnia! Así como les gusta que diga, ¡De Alcurnia! Y pues como ven, 8 dólares, pienso que no está mal y me lo dejaron un poquito en descuento. Y aquí están las rositas estas que les di así un vistazo ahorita, para que se piquen el ojo. ¿What? No, fueron unas florecitas que me gustan mucho como para desparramarlas así en la mesa también o en un frasquito, como ustedes quieran. Estas dicen vive simple. Y pues no sé, antes muerta que sencilla, así que yo no soy simple. ¿What? Pero el guante y la toallita sí, porque las agarré del Dollar Tree. Y pues son como las que uso todo de uso diario, vamos a decir, que no están glamourosas. Estas preciosidades son para hacer DIYs manualidades. $2.99 en la segunda costaban $10 dólares originalmente. Así que no descarten las segundas porque se encuentran cosas hasta veces, hasta nuevas. Pero estas yo las voy a utilizar como si fueran portavasos. Están preciosas, tienen su mecatito para si quieren hacer su manualidad también. También estas fueron después de los días festivos, compré estas dos. Me costaron $2.49, pero la mitad de precio por después de los días festivos. Así que siempre les digo que compren las cosas después de que pase la temporada. Estos estaban a $5 dólares en la Bargain World, pero después de temporada, ¿qué creen? Me salieron a $1.24. Y dije, ¿qué las 70 jodidas? ¡Claro que me los merco! Y son de 12 pies. Así que está larguísima para hacer una... Es una guirnalda para poner en el árbol o en la ventana, donde ustedes quieran. Es una pieza versátil para todo el año por el color. Y esas preciosidades tres y pico me costaron, que son las servilletas. No me acuerdo dónde son, me parece que son del Hobby Lobby. Estas fueron de la Walmart. Es una mantel para la mesa. Está precioso. Estilo Farmhouse. Un poquito diferente del Glamour, pero muy elegante eso sí. Porque el Farmhouse no es glamuroso, pero sí es elegante. Y se puede combinar también con el Glamour. Así que no lo descarten. Hay un estilo de decoración que se llama Farmhouse Glamour. Así que pueden combinar. Y ahorita les voy a enseñar aquí cómo voy a decorar mi mesa también. Porque les voy a enseñar cómo decoré la mesa. Así que para todo en este video. Estas son de la marca Robert Stanley. Me gustan mucho del Hobby Lobby. Y pues todos los compré del Hobby Lobby ahora después de temporada. Algunas fueron a 75%. Las otras a 90%. Así que como ven, súper económicos ya después de que le bajaron el descuento. Esta preciosidad es un mantel para la mesa. Me encantó también. Me salió como a 3, 4 dólares por ahí. Así que no está mal. Esta preciosidad, $2.49. También me parece. Esta fue de la Burlington, me parece. Pero también en especial $2.49. Me gusta por el color que tiene la textura. Siempre combinen sus colores. Y también las texturas. Esta es una cadenita así de esas de las bolitas que nos gusta. Que ya han salido explosión por donde quiera de estas. Y no me acuerdo si fue del Dollar Tree o la 99. Pero en las dos tiendas siempre tienen de estas ya que están sacando mucho. Y pues si no les gusta el arco iris. Pueden darle la vuelta para que no se vea. O lo pueden pintar. Y miren este corazón hermoso también. En forma de corazón. Pero con material así de madera. De madera está precioso. Muy elegante. Muy de clase. Y dije, claro que me lo merco. También en el... Esa fue del Dollar Tree, me parece. Y estas son de la Walmart. Yo estaba enojada con la Walmart. Porque déjenme decirles que estos me costaron 8 dólares cada paquete. Así que fueron 16 dólares por 4 servilletas. Y 4 de esas rueditas para las servilletas. Así que venía un paquete de 2 por 7.98. Dije, what? Que las 70 jodidas se destramparon vilmente. Y no me di cuenta hasta que llegué a la casa y vi mi recibo. Pero pues ni modo. Fue mi culpa. Y fui a tratar de cambiarlas. Pero dije, ya no. Porque ya no encontré los otros paquetes más grandes. Porque había uno más grande que me parece que costaba como 3 o 4 dólares. Pero traía el mantel también. Así que me dormí, ni modo. Esta preciosidad es un cargador para los platos del Hobby Lobby. Y pues está súper cariñoso. Solamente compré uno. Pero a mí me salió como a 90% de descuento. Algo así. Así que no estuvo mal. Unos dolaritos nada más. Y aquí estoy decorando ya. Enseñándoles así un pequeño diseño. Para que vean cómo pueden decorar con de estas piezas súper neutrales. Muy hermosas. Ya saben que me gusta lo que es que de todo un solo color monocromático. Se llama algo así monochromatic. La palabra de inglés de ahora. Que a ustedes les gusta que les enseñe ahí al speaking in Spanish. Spanglish o no sé. Anyway. Pero están súper cute y súper hermoso. Le puse la guirnalda de las bolitas. Pero como está bastante larga. Pero al menos agarraron una idea. Estos platos no van a creer dónde los compré. Adivina adivinador. Solo $3.99 cada uno. Y tienen bolitas. No se le ve muy bien. La cámara no la capta. Pero tiene esas como pequitas. Como para los días de Easter. Del tiempo de la primavera. De las Pascuas. Y de fueron de la Raz. ¿Cómo la ven? ¿What? Dije claro que me los merco. ¿De Alcurnia? ¿A poco no? Porque están súper elegantes. De clase también. Son color cremita. Con sus pequitas. Así speckled. Que se llama la palabra de inglés. Speckled. Quiere decir las bolitas. Bolita por favor. ¿What? Y dije claro que me los merco. Esta preciosidad fue del Hobby Lobby. $49. Oh my gosh. $50 dólares. Pero a mí me parece que me salió como a $7 dólares. Así que no está tan mal. Entonces el porcentaje después de temporada. Está súper si lo encuentran. Porque está preciosa. Es como de tipo suéter. Como para hacer en los días de Navidad. Pueden hacer su así de país. ¿Cómo se llama? Las maravillas. La nieve de maravilla. Algo así. Anyway. So Winter Wonderland. Para que me entiendan. Y esta preciosidad. $20 dólares. De la Home Goods. Ya saben que es mi tienda favorita. Pero esta preciosidad. Dije. ¡Claro que me la merco! ¡De Alcurnia! ¿What? Estoy súper emocionada. Fíjense. Me encanta mucho esta. Este es un caminito. Que se le llama para el medio de la mesa. Que es como vamos a decorar. Ahorita mismo la mesa. Así que quédense pendiente. No se vayan. Agarren su café. Su tecito. Porque esto va para largo un poquito. Para hacer esta mesa decorativa. Aquí lo que voy a empezar a hacer. Ya limpie la mesa. So. Bueno. Me dio la limpia. Y se va a watch. Aquí está el mantel. Ya del caminito del medio. Y miren. Qué bonito se ve. Con diferentes texturas. Los colores de crema. De diferentes colores de cremita. Y el bling bling. Lo que es el brillosito. Y le puse el corazón arriba. También estoy usando estas servilletas. Las estoy utilizando. Como si fueran. ¿Cómo se llaman? El mantel individual. En vez de servilletas. Porque están simples. Pero están muy hermosas. Y simple pero picosas. Y aquí le voy a poner al lado del corazón. Las dos portabelas. Unas veladoras que comprende. Me parece que fue del Michaels. De la Michaels. Me parece algo así. A mitad de precio. Porque yo nunca las compro a mitad. A precio completo. Así que me salieron como a tres dólares. Cada una por ahí. Pero están súper brillosas. No se le capta mucho aquí en cámara. Pero están bien brillositas. Sparkly. Sparkly. Como a mí me gusta. Brillosa. Es lo que quiere decir. Ya les enseñé mucho español. Spanglish ahora. Anyway. Y aquí les puse lo que es el plato. Para que vean cómo va con el plato pequeño. La soperita. Pueden poner en la servilleta. Ahí arriba del plato. Entre la sopera. O lo pueden poner al lado. Pero si no. Pueden utilizar lo que son las rueditas. Que es lo que yo estoy haciendo. Utilizando las rueditas. Y miren que súper cute. Se ven. Así las servilletas hermosas. Con sus corazoncitos. Que están muy leve. No está aquí gritando San Valentín. Como si todo vomitó de rojo. Sino que está neutral. Muy bonito. Y los angelitos ni se diga. Miren qué preciosos. También me costaron $3.99 en la segunda. Como les digo. Buena compra. Aunque ya están más o menos en sus últimas. Pero están muy preciosos. Aquí le puse esta como portabela. Para que. Con portabaso digo. Esa pieza para hacer DIY. Pero no me gustó mucho ponerlo ahí. Dije mejor quiero. Darle altura a mi decoración. Siempre les digo que le den altura. Y le puse aquí. Lo que es el portabaso aquí. Pero no me gustó. Porque se movía mucho. Como que estaba toda bofa. Así como yo. Y dije. Pues mejor la pongo abajo de la pastelera. Y la pastelera le dio la altura. Al corazón. Que le dio un estilo más bonito. Que siempre les digo. Que levanten su decoración. Y aquí le voy a echar lo que son las florecitas. Este material de florecitas. Es como una esponjita. A mí casi no me gusta mucho. Lo que es así. Porque se ve un poquito chafito. El material. Pero como están chiquititos. Y son rosas. Así que no hay fijo. No se le nota mucho. Así que pues. A mí me gusta decorar así. Mucho con elegancia. Con glamour. Con cosas así de espejo. Y cosas así. No me gusta mucho lo que es. Trae esponja. Y cosas así. Pero pues está. Aquí quedó bien. Hay que saber combinarlo también. Estos vasos están preciosos. Del Dollar Tree. ¿Cómo la ven? ¿Cómo les quedó el ojo? Se van a quedar hasta viscas. De tanto glamour aquí hermoso. Bueno. Aquí está mi parte glamour. Donde siempre decoro. Pero dije. Voy a darle un poquito más de altura. Poniendo esta suci huevona. Esta Lacey Susan aquí. Esta como si macharó la giratoria. Para levantarle también. Darle altura a este plato. Que les acabo de enseñar. Parece que hay hormigas o cucarachas ahí arriba. ¿Qué es la trampa Lady Phoenix? Ubícate en acá. Estás en un video de alcurnia. Aquí le puse el corazón. Y esa pastelera chiquita. Pequeñita. Con mis dulcecitos chocolates favoritos. Lindor. Que son mis favoritos. Y lo hice más simple. Así que aquí está el último. Lo que quedó así. Les voy a poner un poquito de música. Para que le disfruten a dos nachas. Tómen su cafecito. Yo le voy a tomar el mío. Ustedes saben que soy ecléctica maniática. No maniática no. Ecléctica. Que me gusta todo estilo. Y todos colores de decoración. Así que. Quería hacer algo diferente. Como neutral. Díganme si les gustó. O si les gustan más los colores. Y por último. Les quiero dar las gracias por su amistad. Porque es el día del amor y la amistad. Y en verdad les agradezco siempre su apoyo. Porque siempre han estado conmigo. Así que si quieren ver más. Pónganme un comentario. Denle like también. Y no olviden ver el video hasta el final. Disfrútenlo con música. Y vayan a la caja de descripción. Cuando termine este video. Para que sigan viendo. Más videos de alcurnia. Besos y bendiciones. Y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!